La venganza será terrible Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico La venganza será terrible Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París Dakar Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Grimpis por usar calzoncillos de leopardo Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo Este, la venganza será terrible Números musicales, por el trío sin nombre Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Un programa que mantiene sus convicciones Aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas Y ya llegan, desde el parnazo de la superioridad moral Caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes Muy amables Aquí estamos En el viejo y querido Gal Ponsete de la calle Gorriti Con mucha gente amiga En nuestro primer día al regreso de Mar del Plata Se comunica a mis favorecedores que mi estado de salud es pésimo De manera tal que si caigo redondo en un momento cualquiera del programa Se ruega no festejar cuando venga Claro, no tomarlo a la tremenda porque ya era previsible O sea, continuar con el programa si acaso me sacan a la vereda de frente Y chao Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor Hola amigo, buenas noches Es por acá Se encuentra presente el matador italiano Cinquitori Vincitori Jorge Dorio Buenas noches a mi chiqui Patricio Gracias mil y olé Muy bien, debemos decir que vamos a estar el resto de la semana aquí en el auditorio de la radio Hasta el jueves la entrada es libre y gratuita Esto ya es en vivo, estamos acá en Buenos Aires, ya está Ya está Ya está Buenas noches Vienen y listos ¿Cómo les va? Y esa es toda la información que tenemos Sí, hay otras informaciones Por ejemplo, perdió boca Ah, bueno Sí, bueno, pero Perdió un modo difícil de digerir Sí Y todo así Bueno Usted sabe que hoy vi un jacuzzi inflable Un jacuzzi inflable Un jacuzzi inflable No puede ser No puede ser No, sí señor Vio que el verano Inflable con agua No, inflable con aire Después usted lo llena de agua Ya entiendo Es como Algo así como esas piletas para niños Sí Inflables Que terminan Con el padre enfermo de los pulmones Para toda la cosecha Sí Hay que inflar mucho ¿Hay un aparato para inflar O tiene que inflar usted mismo? Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Vio que el verano es la temporada de la industria del inflable Bueno, no creas ¿Cómo le va? Todos los que fabrican inflables salen a vender su producción del año En verano Porque es cuando uno va a inflar más rápidamente Sí ¿No vio que ahora hay unas ranas que venden en el Mar del Plata? ¿No las vio? No, no vi nada en el Mar del Plata En los semáforos le vendían unas ranas ¿Cómo van a vender ranas en los semáforos? Sí, escuchamos que lluevan ranas Con una parangana Vos parabas en el semáforo y extraía un batracio Y te lo metía por la ventanilla Unas ranas inflables Que el tipo que las vendía con buen tino comercial Sí Se la enganchaba en el limpiaparabrisas a todos Iba pasando Claro, después las cobraba algo por quitarlas Y le quedaba la rana Como estrolada contra el paradiso Claro, como estrolada con las cuatro patas Pero una rana grande ¿Era una rana de plástico o una rana viviente? No, una rana de plástico inflable Claro Que tenía el pico en alguna parte de su... Una rana con pico es algo que no he visto en largo tiempo No, es verdad Pero se refiere a ese lugar por el cual se inflan Ah, caramba Los globos y otros artículos El pituto, claro Es muy feo el espectáculo de inflar Algo Sí, algo, pero sobre todo Algo con forma anatómica La rana en realidad es inflable La rana verdadera Sí Ah, es inflable Hágase la siguiente experiencia Sí Désele a un escuerzo Un cigarrillo Sí, encendido El escuerzo empezará a chupar, chupar, chupar Y por no tener el límite que es propio de la naturaleza humana Y del fumador Reventará Bueno, sí Le pasa a todo Le cochiste, le cochiste a nuestros abuelos Le pasa a todo el que chupa sin medida Revienta Más tarde o más temprano Sí, pero eso es un acto de crueldad Quiere decir que si uno Le echa aire a la rana por la boca Por donde usted quiera La rana se infla Sí Bueno, no más que estas ranas de plástico inflables No más probablemente Que además uno sabe detenerse Uno no va a seguir inflándola Usted sabe detenerse porque No lo estoy seguro Es muy difícil Yo me pongo a inflar Y ya hay algo que me dice No te detengas, no te detengas Por ahí son amigos los que me dicen No te detengas Amigas Dígame, el pico de la rana ¿Está localizado en la boca del animal plástico? No, en la boca no Ah, porque si no sería como esas escenas de los cuentos de niños Donde alguien besa a un baltracio Y se le convierte en un monarca Sí, en otro Sí En un monarca En un monarca Por ejemplo Presidente de la Cámara de Diputados No sé dónde tenía el pico No llegué a verlo No la compré la rana esta La vi La tubo en el parabrisa Lo que dura un semáforo Sí Y ya está Sin embargo Usted ha acertado Al decir Que el auge De los productos inflables Ha llegado Para no irse más jamás Bueno, no sé si no irse jamás Todo lo que usted se imagina Se vende bajo la forma De un producto inflable ¿Todo? Almohadones, por ejemplo Ahí está Sí Almohadones para la playa Inflables Bueno, eso está bien Un almohadón inflable puede ser Pero muchas cosas todavía no han logrado Pelotas, señor Pelotas fue lo primero Bueno Sí, primero las pelotas Después las almohadones Pelotas, los colchones Colchones inflables Ojo con el colchón inflable Ojo, ¿por qué? Porque le dura dos horas Si usted es pinchoso Si no, no No, le dura Suficiente, ¿para qué más? Claro Encima Encima el colchón Va bufando Porque usted se mueve Y el colchón Eso Sí Sí, claro Sí, es un colchón un poco Qué joso Incómodo para Lo que se llama relaciones sociales No, es Es incómodo para todo El colchón inflable ¿Por qué? Porque el aire no Si se suelta, por ejemplo No sale el colchón Volando Volando Con usted arriba No corre ese riesgo No, no tiene No tiene esa presión El aire no sale con esa fuerza Tendría que ser Pero sí Hay infladores especiales Para colchones Que en un minuto Te lo inflan Me dijeron a mí una vez No sé si un minuto Por ahí hablando otra cosa No sé si un minuto Pero Pero el inflador en este caso Me huele que es más caro Que el producto Sí, puede ser Es más caro El inflador es carísimo Sí Depende de qué inflador Señor Cualquiera Bueno, lo de primera calidad Quiere decir Sí, es caro Son caros A mí me regalaron Un inflador de pelotas Era perfecto Y me lo afanaron Porque Cuando un producto es bueno Te lo codicean No, bueno, señor Yo iba a un lugar A jugar a la pelota Iba con el inflador en la mano Y ya veía en la cara De los que me miraban Que me lo estaban codiciando ¿Pero qué deberá codiciar A un inflador? Hasta que al final Sucedió lo que yo esperaba Me lo robaron ¿No se lo habrá olvidado En el lugar? No, señor Me lo robaron ¿Y qué era? ¿Qué tenía de especial? Y dije Acá me robaron el inflador Sí Me lo venían codiciando Desde hace semanas Dije Y nada ¿Te crees que dijeron algo? No ¿Qué dijeron? Nada Bajaron la vista seguro Claro Y no, por ahí le dijeron No es peor Para no ponerse en evidencia No, ¿qué en evidencia? Señor, ni sabrían De qué inflador le está hablando Además, ¿cuán especial Puede ser un inflador de pelota? Eso le... Siguen... Disculpenme Siguen funcionando Los globos de Montgolfier Y sí Es el globo aerostático Por ejemplo Sí, sí Como sustituto Como sucedáneo Del avión Claro No, del avión no Sí, bueno Sí, señor No, bueno El avión del dirigible Póngale... No puede cumplir No, no le pongo Avión Para mí es más seguro eso Que un avión Mil veces ¿Por qué? Bueno, porque es explicable Pues claro Uno entiende Ah, ¿por qué flota en aire? Porque es un globo, punto Bueno, pero eso no lo hace más seguro, señor Lo que uno entiende... Se hace un agujero Ya tiene un agujero Bueno, pero otro Ah De otro lado No le baja lentamente Y se le... Pero es fácil de bajarlo Usted, hágale un agujero a un avión ¿Y qué? ¿Cómo se lo hace en agujero a un avión? Con un tiro, por ejemplo Y me han dicho que revienta No, 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 señor Revienta para siempre No, revienta No, revienta un globo Pero un avión no Además... Yo le... Está loco Está loco No, señor Usted es de la Boeing O de la Douglas O de esas fábricas de aviones Que no quieren el progreso de la gente ¿Usted es personero de Foucault? No contamina El globo de Montgolfier No contamina Bueno Con silencio ¿A qué velocidad va? 20 kilómetros por hora Bueno Pero hacia arriba Claro Si tenemos suerte Pero el problema es que no se sabe pa' qué lado Usted, por ejemplo Se levanta y tiene que ir... El globo lo dobla, dijo Montgolfier Se comunica a los señores pasajeros Que en el día de la fecha Los vuelos son pa' allá Usted tiene que ir a... A Frankfurt Pongamos por acá Bueno Sí A 20 kilómetros por hora Depende de dónde esté Depende del viento Como lo sea Desde Buenos Aires, digo En días y días Y bueno, señor Y mejor El tiempo tiene sentido, señor Pero sentido Y si le llueve y eso Este... ¿De qué? Si llueve Hay tormenta neca Tiene que entrar un paraguas Va bien No va a ir desnudo Al avión va desnudo Usted, no No, señor El globo tiene el mismo servicio Que en el avión Azafata Que le dicen cosas amables Que tal Pero hay lugar para la azafata Hay lugar, sí, sí ¿Qué dimensión tiene el globo? La parte... La calastilia, dice usted 2,5 por... No es una canasta de pan No, claro Bueno, pero uno... Una canasta que puede ser muy grande Yo he visto canastas grandes Uno le mira la cara a la azafata Todo el viaje ¿Por qué? ¿Por qué? Es usted que es un perverso No, señor Digo porque está pegado ¿Quién le mira la cara Cuando viaja en avión? Su cuñado Lo tiene al lado ahí Aprestado como perigil en maceta ¿Dónde guardan en los globos aerostáticos Estos que usted me dice? Las viandas Porque tantos viajes Tantos días de viaje Abajo Colgando La tenemos colgando Claro No lo quise A la hora del almuerzo Le mandamos una canasta Se sube la piola Se sube la piola Se sube la piola Y asunto arreglado Pero le pesa mucho Con todas las viandas colgando No, no No importa lo que pese Tampoco damos pavo con fritas Escúcheme Comida de globo Un refrigerio, será Depende Comida liviana, señor Comida liviana ¿Cómo qué? Un sangullito Una manzana No tanto Una manzana no Pero... Papas suflés que flotan Papas suflés que llevan aire No se puede colgar De las papas suflés En algún caso ¿Todo es inflado En este globo? Sí, señor Sí, señor En el colegio Hay también útiles ahora Sí Pizarrones inflables ¿Pizarrones inflables? Pizarrones, sí ¿Y cómo escribe? Escribe con... Con una fibra Con un marcador Una fibra Y un concepto Escribe la maestra Por ejemplo Si un número Es igual a otro Este es igual al primero Ah, el primero Qué lindo Y suelta el globo Y el globo recorre Las alitos miran hacia arriba Y se convierten en sabios No con el pizarrón Que nadie lo mira Claro Están todos tirando cosas No sé Me parece que las prestaciones Del pizarrón Son muy inferiores A las de un globo Bueno, no me parece En el aula Además, cualquier cosa inflable Tampoco es que ahora Vamos a empezar a hacer Todo inflable Sí, esa es el Digamos, la nueva moda En el Ministerio de Educación ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el Ministro de Educación ¿Cómo le va? Sí, tal ¿Cómo le va? Bien, me lo voy inflando Pero el mobiliario Sí No se puede hacer inflable ¿Cómo que no? Son pufos El niño quiere escribir Sobre un pupitre inflable Y qué mejor Que que escriba El niño en el aire En el globo Y así va tomando Y que no escriba Lavor por las cosas espirituales Que memorice ¿Para qué está la memoria? Señor, ahí está Escribir, escribir No, pero hay que desarrollar La escritura No, ¿para qué? Para no desarrollar La memoria No, no, señor Es base de la educación Saber escribir La educación actual, señor Sí, sí En mis tiempos No nos dejaban escribir Hasta primer año nacional Por lo menos Bueno, señor Usted, discúlpeme Pero es ministro ahora Sí, señor No me consta que sea ministro Pero Sí, mire Mire esta tarjeta que tengo Ahí está Sí, dice ministro Daniel Filmus, ministro No Pero Filmus hace rato Que no es ministro ¿Cómo? Así están las cosas, claro Así están las cosas Mirá lo que me hicieron Por lo menos me lo hubieran dicho Vamos a llamar la imprenta de vuelta Señor, qué vergüenza Todo por esto de los globos No sé si por los globos o qué Pero no No, no, es más ministro El tema del inflable Está hecho sobre todo Para el entretenimiento No para la educación ¿Y el entretenimiento? Vio que él hace el socio Pero el entretenimiento Y la educación Vino a saberse hace muy poco Son la misma cosa No, la misma no Aprendamos corrobando Nuestro viejo lema Vio, por ejemplo Esos martillos De inflables Que para pegarle la cabeza El martillo de Thor, señor Sí, así de ese tamaño Y más grande también Pero no hace nada No hace nada El ponenta es el de fierro Sí Bueno Pero este es para jugar Entonces usted le compra al niño eso Y se pone una carpintería Juguetes bélicos Sí Juguetes bélicos Bélicos También No, pero el martillo no es bélico Señor presumido ¿Cómo no? Pregúntele a Thor Es una herramienta de trabajo No, no Es una herramienta de trabajo Menos cuando te rompen la cabeza con él Decían lo mismo de la hoz Y ahí está Sí También Bueno, no hay hoz inflable No he visto Ya, viste Hozes inflables Bueno ¿Qué otra cosa tiene? Trajes inflables Qué linda idea Trajes Chaleco inflable No, trajes ¿Completo? Dos piezas, señor No, mire Se la puedo Quizás se la pueda llegar a hacer Pero nunca me habían pedido un traje ¿Para qué lo quiere? Disculpenme Para ponerse Para ponerse Tengo que ir a una fiesta Y me gusta llamar la atención Bueno No hay camperas infladas ¿Cómo se va a agachar? ¿Para qué quiere ir a una fiesta a agacharme? No, bueno No es el tipo de fiesta No es el tipo de fiesta No es el tipo de fiesta Claro No es el tipo de fiesta A la que usted está acostumbrado Un señor Señor Vamos De pronto se tiene que sentar Y dale O no sé O si es un cumpleaños Por ejemplo No sé Es peligroso Porque cuando soplan la velita Sale por arriba Claro Se le soplan la vela ¿Le llega a saltar una chispa ahí? Sí Porque los inflamos Esto traje Buenas tardes Sí ¿Cómo le va? Con Los inflamos con Con helio Con helio Un amigo helio Con helio Sí Pero ¿Y quién lo agarra? ¿Entiendes? Siempre hay un amigo Pero El problema es que Por ahí alguien está fumando Tira un pucho Y usted explota Claro Sí Y pero ¿Por qué no se lo inflan Con aire natural? Le ponemos varios picos al traje Y su aire natural El aire natural Se arruina Lo primero que pregunta el canchero Cuando te ve con un Traje inflable Traje inflable Dice Es de helio Es de helio ¿No? Sí No Sí No voy a inflar con aire Sí Elio italiano Le dice usted Claro ¿Qué otras cosas venden inflables Aquí en Mar del Plata? Aquí en Mar del Plata Bueno En juguetes Los salvavidas Los aros Es de salvavidas Es proverbial El salvavidas Y eso sí El salvavidas ¿Salva vidas En qué sentido? Cuando usted está en el agua Solamente en ese sentido Es decir Sí No cuando uno Este Está enfermo Lo echaron del trabajo No señor O la novia lo abandonó En ese sentido No 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 Porque por ahí Ahí funciona como metáfora Veo que le dicen Tira un salvavidas Ah Sí Qué buena metáfora Usted la usó primero Sí O sea que es mentira Que salva vidas Igual te guarda vidas Guarda vidas Bueno señor Es un modo de decir Sí Claro Todo lo que me interesaba Un poco de este mundo Resultó metáfora No Es que no es así Y como consecuencia Falso Bueno Cuando te mueras Te vas a ir a un lugar hermoso Uy qué bueno Sí Bueno pero eso es metafórico Claro Ya está Pensar que Ah Tomate la abuela Bueno señor Pero este Te quiero para siempre Otra Usted no puede tomar Todas las metáforas De manera literal Pero Después va aprendiendo Bueno ¿Qué puedo comprar Para un niño de 5 años? Bueno de 5 años Está el El paraíso inflable ¿El paraíso inflable? ¡Wow! Lo que reemplaza A la plaza blanda ¿Escuchó la plaza blanda Para los más pequeños? No 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 Los menores de 3 Yo conozco plazas secas Pero blanda Claro Secas, blandas Sí, está Pegas Esperá La plaza blanda Es Hay juguetes mullidos Que el niño agarra A mí me interesa todo lo que sea mullido Sí Bueno ¿Qué juguetes mullidos tiene? ¿Bicicletas? No, bicicletas no ¿De cano? Tampoco Están saliendo todo lo que sea Ositos Ositos mullidos Ositos Perros 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 que estoy anotando Sí Perros ¿Qué más? Bueno, elefante No le voy a mencionar todos los animales Muchos animales No, la verdad que no Leopardos Veo que hay poquísima imaginación Ciertamente Porque son mascotas mullidas Pero lo que piden los chicos Le piden El osito o el mono Por ejemplo Sí ¿A qué edad, por ejemplo Se puede regalarle un mono al niño? El mono se lo cuelgan Sí, sí Por eso me pregunto ¿A qué edad? Bueno, la edad es algo personal, señora Hay algunos niños Y sí, cada persona tiene la suya Me dijeron a mí Algunos niños piden el mono a los cinco Sí, otros a los cinco Sí, sí Bueno Y... Otros no lo largan nunca Sí No, y otros lo dejan como recuerdo de la infancia también, ¿no? Ah, qué lindo ¿Usted no conserva cosas de la infancia? Sí Bueno Mire que sacó Lo tengo acá en el bolsillo No, no, déjelo, señor Mire, mire, mire ¿Qué es eso? Ah, no, no Cuidado con lo que saca acá Un mono, señor ¿Qué es el mono? Este mono Me lo regalaron cuando me recibí de ingeniero ¿Y por qué le regalaron un mono de ingeniero? Porque era mucho más barato que un auto, por ejemplo Bueno, sí ¿Crees que era algo simbólico también? Otra metáfora Es otra metáfora, sí Sí Que esta era para no regalarme un auto Hay que explicarla esa metáfora, sí Es un poco más complicada Bueno, me parece que no voy a llevar nada Nada que sea útil para la vida cotidiana No, lo que yo me quiero comprar es el jacuzzi inflable Que le dije al principio O sea, lo mismo Pero que se infla, eso sí, lo tiene que mandar a inflar O que se lo infle a alguien Y usted, por ejemplo, viene una novia Ahí está Ve, la tipa ve el jacuzzi inflable ¡Oh, qué jacuzzi inflable! Quiero introducirme contigo en este aparato Bueno, pero voy a tener que llamar a que me lo infle No, dice la mena Van a tardar dos horas Y usted es una novia que pierde Bueno, no Uno lo puede... Inflémoslo juntos No, no, ese tiene que ser que ya se infle Y quede No, igual lo deja inflado Después lo tiene que enchufar, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo lo tiene que enchufar? ¿Y si no, cómo se le mueve la agüita del jacuzzi? Con la mano, señor Con la mano, uno lo hace así No, eso es una piletita Si la novia lo quiere, no le va a importar, señor Esto es un jacuzzi completo El agua entra y sale Y se le mueve Y claro Y, digamos, a nivel amor, digamos ¿Qué? Nada, esta chica que... El amor lo pone usted, señor No le exija Para eso no lo pago yo todo Claro, no me compro nada ¿Qué le va a andar exigiendo ahora al jacuzzi inflable? Bastante que la industria se ha preocupado de los alimentos Envuélvame dos ¿Dos va a llevar? Sí, voy a llevar dos ¿Qué? No, está bien Me llaman la atención No puede que no vaya una novia Escúchame En general la gente lleva uno No, no me importa lo que haga la gente O uno... ¿Ok? Sí O uno de cuatro plazas también hay, ¿eh? No, señor Míreme Y discúlpame ¿Para qué quiere dos? Por si se me pincha el primero Ah, bueno Voy a inflarlo No, no infla Entonces me da también Amor mío Que ya mi novia a punto de dejarme Uy, se pará que voy a escribirte la nota de despedida, ¿no? Digo, espera Tengo otro Qué prisado Vero mal que me puse de novia Con una persona como vos Bueno, no sé si le dirá eso Ojalá la vida fuera como el jacuzzi inflable Que pueden tener dos, ¿viste? Claro De todos modos hay una industria accesoria De la industria del inflable Sí, qué bien Venden patitos, todas esas cosas No, que es la del parche La industria del parche Ah, ¿es en la bicicletería donde te lo arreglan? ¿Llega el caso? Podría llegar a ser Un bicicletero se tiene que arreglar Porque por ahí uno rajuño Yo sé qué rajuñar ¿Enamorado o yo rajuño? Pero Y por ahí se me pincha O muerde de golpe sin querer Muerde en exceso el borde del jacuzzi Pero mire que esto aguanta una presión Pero usted no me conoce a mí Ah, bueno No me conoce a mí, enamorado Pero señor, bueno Ah, señor, vienen los vecinos A decir que deje de rajuñar el jacuzzi No podemos dormir Rajuñe metafóricamente Escúcheme, usted un suponer El señor está rajuñando Y de golpe se produce un orificio ¿Vuela todo el jacuzzi o es como el Titanic? No, le tarda, le tarda ¿Uno puede ponerse a cubierto? Sí, tiene O deposita una, lo tapa Si usted descubre dónde está la fisura Con una parte del cuerpo ¿Cuál? X Bueno Ah, bien Que se amolde Uy, Dios A hacer una especie de efecto ventosa Sobre el orificio ¿Qué hace ventosa? Y se queda ahí un buen rato Tratando de no mover esa parte Y hace uso del resto Prefiero hogar Una vida horrible Sí, horrible ¿Por qué no vemos qué dicen Nuestros oyentes Sí Acerca de estos productos nuevos? No sé si O de otras cosas Sí, creo que hay otras cosas Rocco Daniel Cardone ¿Le puedes decir a Bartó Que estoy enamorado de él? Muy bien Beatriz Largesal Qué buena función la del viernes Abrazo enorme desde Cañuelas Cuando el viernes fue Mar del Plata la función Pero bueno Exactamente Mar del Plata Tiene el L otro Fernando Moraga Juárez Muchachos son los grosos Mil gracias por la compañía Y la enseñanza que me dan en el taxi Mientras surco a las calles de Mendoza Mirta Nuña dice que le gustó la canción En italiano que cantamos el otro día Mientras que él va Margarita Lobato Dice gracias por venir siempre a Mar del Plata Regresen pronto Todavía no terminamos de ir Estamos llegando con la ruta dos a cuesta Sergio Profe Ney Nadel Dice soy un sobreviviente del avión Que pilotearon en el auditorium Por suerte ileso Para llegar al sordo y al trío sin nombre Gracias y así Maribel Moreno dice muy divertido el programa Siempre es una gran alegría escucharlos Mientras que Miriam Amarilia Le dice sordo, mi vida Queremos escuchar desde Paraguay Eclipse de Mar Y te esperamos por Asunción Ramona del Corral ¿Cómo le va mejor dicho? Está muy bien Gracias por darnos la oportunidad de presenciar el programa Sí, porque no los querían dejar No Y aparecí yo, me tuve que pelear con todo el mundo ¿Con qué se peleó? Con todos, con los del teatro auditorio Que no quería decir no Se entraban libremente ¿Para qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Vio cómo son Y Sol de Villanueva dice No pude ir a Mar del Plata Ay, estuvo bárbaro Pero igual los aplaudo de pie Y hay muchos así saludos de Mar del Plata Y agradecimientos Bueno Como el de Mario Pobri No, Mario Pobri dice otra cosa Pero igual debe ser Julio Contreras dice ¿Alguna vez se enamoró de una admiradora? Ah, qué pregunta difícil Qué pregunta difícil Sí, sí, comprometida De contestar No podría contestar Es que se lo pensara Me parece que no Dale Silvana Casali dice Ay, qué linda le queda la boina Lo vio con boina usted No, no era la boina Alejandra Quevedo Y dice Y ver la carita de Barton Que se disputaba la pandereta Con Martín Dolina Tampoco era la pandereta Alejandra Quevedo dice Estamos en presencia De mucho talento Inteligencia Y espontaneidad Cuidemos nuestros valores Y disfrutemos sin descanso Sin aclarar sobre qué habla Claro Adalberto Bubi Paz Dice que le han gustado Las instrucciones Para poder aterrizar Un avión Por un pasajero Sí Muy útil Sobre todo Sí Fue servicio puro Ahora todos estamos preparados Para hacerlo Para aterrizar Elena Graciela Arguello Dice Fui las siete noches De martes Con mi amiga Alicia Disfrutamos muchísimo Y Alejandra Dolina Lo firmó los libros Ana Laura Chervaz Dice Con razón Los duraznos No bajan de 30 mangos Al kilo Son los de la inmortalidad Dice En referencia A la charla del otro día Ana Trott Dice que Los veré en vivo Y por primera vez El lunes Búsquenme Que me van a encontrar ¿Dónde? A ver Ana Trott Hola Era verdad La encontramos fácilmente Fácilmente María del Carmen Viña Dice Lástima por los de Mar del Plata Qué fea actitud Dice Si no pudieron ir a verlos en vivo Joróbense Che, ahora nos toca un poquitito a nosotros Y sigue haciendo que esto es obsceno En total de pelear Sí Gladys Levy Son genios y lindos Y tengo uno más Que dice Desde Marina Belén López Que pregunta ¿Cuándo vienen a Santiago del Estero? Gente linda Ana Elena Sánchez Dice Y dice Hay hermosa despedida De Mar del Plata La vi en vivo En el teatro repleto Genios Que nos vuelvan Vuelvan un fin de semana largo Bien Blanquita Z Emiliano Macieri Facu Vallejo Manqueo Marca Mosquera Son todos saludos Y felicitaciones por Mar del Plata Bueno, muy bien Nosotros vamos a hacer Una brevísima pausa Al cabo de la cual Hablaremos De jesuitas en el oriente Que es un tema que siempre nos gusta Está bien de moda eso ahora Bueno, vamos a aprovechar esta pausa Para Repartir monitos inflables ¿No? Sí Tenemos muchos aquí Ya va señora Pausa inflables Pausa En La Venganza Será Terrible Sitio Oficial O por Twitter En Arroba La Venganza Radio Continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos ya en Buenos Aires En el Auditorio de Radio del Plata En la calle Gorriti 5963 Entre Rabi y Ñani Y Arevalo Aquí en la frontera con colegiales En la estrada libre y gratuita Se hace con público presente Hablaremos De la expedición De Alexandre de Rhodes Al Vietnam Caramba Alexandre de Rhodes Nació El 15 de marzo de 1591 En Avignon El lugar Era desde el reinado Del Papa Clemente VI Una ciudad que recibía A los hebreos Y la familia de Alexandre Era de origen judío Venían de Calatayud De donde habían tenido que huir Cuando un siglo antes Se había decretado La expulsión de los hebreos En España Durante algún tiempo La familia Mantuvo sus creencias Las mantuvo desde luego En secreto Es decir Eran marranos Estigma Con los que se nombraba A los judíos Que a causa De las persecuciones Habían tenido Que convertirse Así Alexandre Entró en la orden De los jesuitas Y después De sus estudios Decidió Ahora voy Decidió marchar A Roma Entre los jesuitas De Roma Alexandre Se alineó Entre los llamados Indipetae Es decir Los que viven A la espera De pasar a Indias Rodex Quería Misionar En el extremo Oriente Bueno Años más tarde Le llegó Esa posibilidad En 1622 Se embarcó Desde Portugal Hacia el Japón Luego de un viaje Terrible Alexandre Llegó A la isla Había atravesado Tempestades Hambre Peste Una porquería Cuando puso Un pie En las costas Japonesas Este Puso pronto El otro Sí Tuvo que volver A embarcar Las férreas Leyes De los Shogun Prohibían La entrada De extranjeros Al país Desesperado El amigo Alexandre De los Rodes Decidió Desviarse Un poco Y así Llegó Al Dai Viet El gran País Región Que se llamará Bastarde Vietnam País del Sur Vietnam Fue un reino Eternamente Invadido Por hordas Chinas Ya en el año 111 Antes de Cristo El lugar Se integró Al imperio De la dinastía Han Desde ese momento Se reemplazó A la nobleza Local Por administradores Chinos La religión De Confucio Se convirtió En la creencia Nacional La lengua china Se introdujo Como expresión Oficial Y literaria Se adoptaron También Los ideogramas Chinos Como la forma Escrita Para la lengua Vietnamita Hablada Desde ese momento Las revueltas De las aristocracias Locales Fueron Constantes Allá Por el año 939 Las tropas Vietnamitas Derrotaron A los chinos Y declararon Un estado Independiente Gobernado Por distintas Dinastías La primera Fue La dinastía Li Hay que decir Que Se mantuvieron Muchas De las instituciones Chinas Entre las cuales Figuraba El famoso Sistema De examen Del servicio Civil Para seleccionar A los funcionarios Del gobierno La sociedad Vietnamita Era un reflejo De la sociedad China Siglos más tarde Cuando el imperio Mongol Alcanzó el poder En China Los ejércitos De Kublai Khan Atacaron Vietnam En un intento De volver A integrar A la región Al imperio Chino Pero los mongoles No pudieron entrar Y fueron derrotados En 1428 Li Loi Alcanzó El trono Como primer Emperador De la dinastía Li Luego De derrotar El último Intento De los chinos De ocupar Vietnam Cuando Alexandre de Ross Llegó a Vietnam En el siglo XVII Había Dos clanes Aristocráticos Que ejercían El poder El país Estaba dividido Fíjese Y en guerra La Cochin China Con Hue Su capital Y Tongqing Con Hanoi Nada menos Como su ciudad Más importante La visita La visita De Alexandre Osciló Entre esas dos Regiones Y favoreció Al señor De turno En realidad Lo que a tipo Le interesaba Era convertir Personas Al cristianismo Alexandre de Ross Era un hombre Era un hombre alto De rostro De rostro Alargado Con grandes ojos Salientes Con una gran nariz Recta Y larga barba Negra La verdad Es que Esa región Igual que Japón Era bastante hostil A los extranjeros Pero también Sabían Que la única manera De hacerse fuerte Frente al poderío Chino Era Apoyándose En algunas potencias Extranjeras Así Alexandre de Ross Pudo desembarcar En la Cochin China De la mano De comerciantes Portugueses Que compraban De todo en Oriente Allí se encontró Con lo que llamó Una cultura frágil Se hablaba Una lengua Derivada Del chino Que utilizaba Caracteres simplificados Que se llamaba Nom En todos lados Se practicaba Una religión Que mezclaba Elementos Del confucianismo Y del taoísmo Con el budismo Alexandre aseguró Que pronto Admitirían Una inspiración Venida de afuera Es decir El cristianismo Algunos jesuitas Ya habían intentado Algo Como Gaspar de la Cruz Pero la ignorancia De la lengua Impidió todo contacto La mayoría de la gente Contemplaba con miedo A los que No hablaban Su idioma Rods En cambio Tuvo una asombrosa Habilidad Para hablar Una lengua Considerada Incomunicable A los europeos Cuando escuchó Por primera vez Hablar A los vietnamitas Rods Creyó Oír A los pájaros Le encantó Aquel idioma Seis meses después Predicaba En la lengua De la cochinchina En tres semanas Un muchacho Del país Tan dotado Que comprendía Casi al instante Todo lo que El misionero Quería decir Le enseñó Los diferentes tonos Las intensidades Y los volúmenes De la pronunciación De aquel dialecto Rods Fue autor Del primer Glosario Franco-vietnamita Y de la primera Gramática De esa lengua En cochinchina Reinaba Sai Wong Pronto Alexandre Convirtió A la prima Del rey La llamó María Magdalena No se sabe En qué La convirtió La muchacha Desplegó Un proselitismo Tan ardiente Que suscitó Reacciones ¿No? Al rey no le importaba Nada Porque estaba Preocupado Por la prosperidad Del reino Y todo el tráfico De los portugueses Bien valía Algunas misas Pero un día La flotilla De comerciantes Portugueses Siguió de largo Y no paró En el reino De Sai Wong Y a partir De entonces Las recriminaciones De los adversarios De Alexandre Parecieron más fundadas Le echaron La culpa De todo ¿No? Decían que sus prédicas Traían sobre los campos La sequía Y sobre las caras De las personas Los insectos molestos Se fue entonces A Tonquín Al otro país A la otra parte Del país dividido A Anoy A Anoy Allí gobernaba El Chua Rey ¿No? Llamado Trin Trang Bueno Una muchedumbre Curioso Se agolpaban Muelles Impaciente Por ver Al navío Alexandria Aprovechó la ocasión Para arengar A los milones Y desde lo alto Lanzó inmediatamente Un sermón Chao Este Al final Se hicieron amigos Con el rey Alexandre pudo Construirse una casa Cerca del palacio real Y pronto Personajes Del más alto Del más alto rango Se convirtieron Al cristianismo Empezando por la hermana Del rey Ya no una prima La hermana Que fue bautizada Con el nombre De Catalina Y arrastró Varios novios Que tenía Y también Los convirtió Al cristianismo Y en particular A su madre Que no era su novio Pero era su madre Catalina era poetisa Predicaba en verso Y escribió en verso Toda la historia Del catecismo Desde la creación La venida La vida La presión La resurrección Y la ascensión Del Cristo En vietnamita Y en verso Bueno Ross Utilizaba otras armas Él sabía Que a los vietnamitas Les gustaban Los espectáculos Multiplicó Las manifestaciones Juegos Cantos Danzas Sainetes Lo hizo también Que a los dos meses Había bautizado 3500 Pero los convertidos Eran demasiado religiosos Vivo como es Sí Algunos Atravesaban silbas Durante 15 días Nada más que para Confesarse Y también llegaron Las reacciones Las concubinas reales Asustadas Ante la idea De que su señor Se hiciese cristiano Y monógamo Imagínate Provocaron una revolución Se aliaron Con la guardia Para persuadir Al rey De que los milloneros Se carteaban En secreto Con sus enemigos De la cochinchina Sí, sí Y al final Las mujeres Convencieron Al rey Trintrán De que el jesuita Era un brujo Cuyo aliento Podía matar El rey Ya no lo llamó Para conversar Quedó en un gran Descrédito Este hombre Ni siquiera La predicción De una eclise De luna Sirvió Y al fin El rey Promovió Un edicto Prohibimos Prohibimos Bajo pena de muerte A nuestros súbditos Que concurran Al encuentro De bonzos Extranjeros O que abracen La ley Que predica Ah, lo echaron Sí Lo echaron Lo echaron En una nave Pero era bravo La misma nave Que los llevaba Al exilio Fue convertida Por él Con virtud A todos los tripulantes Era Era convincente Lo quiero en mi equipo Bueno Y se fue Se fue Y nunca más Volvió a ver El bien dado Murió en 1670 A la edad De 79 años Y predicando El cristianismo Quizá en el lugar Más difícil De todos Isfahan Una ciudad Del Irán Durante mucho tiempo Sede Domicilio Del Shah Y capital Del Estado Claro Ahí sí Era difícil Este era nuestro amigo Alexandre De Roma Es una historia Muy impresionante Alejandro Por varias cosas En principio Hemos hablado muchas veces Aquí De la compañía de Jesús Y esta misión De ser Los ojos Y el cerebro De Dios Sobre la tierra De modo que ahí Donde había un fenómeno raro Esto es Desde el oriente Hasta el marxismo O el psicoagrisis Siempre hay un jesuita Y son los encargados De combatir al demonio Los únicos Que la Santa Madre Iglesia Acepta para enfrentarse Al malo Pero tienen un fin Que es el que les complica la vida El lema de la compañía de Jesús Es Al mayor Dei gloria Y el objetivo Tiene que ser Solo para mayor gloria De Dios Ahí donde te desviás Y querés por ejemplo Que los indios Sean independientes Fuiste Y entonces siempre Algunos los arruinan Pero lo que me impresiona más Alejandro Es este hallazgo Para mí De que Vietnam Siempre estuvo dividido Finalmente Claro A diferencia de otros El único reino Que nunca ha conquistado Está Islandia Pero bueno Y además que la división Coincida con lo que será La ocupación francesa Después Cochinchina Y que siempre El sector reivindicador De lo nacional Ya ha sido el norte Es decir Hanoi Por oposición a Saigón Pero pensaba en otra cosa También Y es que A la hora De lograr algo Y supongo que esto vale No solo para las naciones Vale también para Cualquier tipo de operación De apropiación Hace falta un traductor Pensemos en Cortés ¿No? Cortés y la Malinche Marina De ahí provienen De ahí provienen todos La mitad de las desgracias De México colonial Provienen de unas malas traducciones Exactamente Aquellos de traductores Tradictores O como dicen algunos Las traducciones Si son bellas Son como las pelirrojas Si son bellas No son fieles Y si son fieles Etcétera Pero estaba viendo que En este caso Es curioso que los conversos Sean los adversarios De la vieja fe Y esto es un problema Porque un tipo Como Alexandre Terrot Seguramente Murió Setenta y pico de años Convencido De aquella fe Que había adoptado Lo cual seguramente No le puede haber pasado A ninguno de sus súbditos Porque si bien es cierto Que Fue una masacre miserable La que se hizo En la España Y en Occidente En general Con los judíos Y con los musulmanes Hoy es el día internacional Del holocausto Para colmo También es cierto que Muchos de los marranos Terminaron defendiendo Esa nueva fe Con el mismo fervor Me pregunto Que le habrá pasado A los conversos Que de golpe Se encontraron siendo delincuentes Que no solo No podían creer en esa fe Sino ni siquiera Poder manifestar públicamente Alguna disidencia Porque lo peor Que a uno le puede pasar Es desdecirse Justamente Y Habiendo sido otra cosa Toda la vida Terminar Como le pasó a algunos Que no eran conversos Habiendo alardeado De tanto Este Ateísmo Este tipo de cosas Que terminen Justo en el momento Culminante del cariño Ahí donde llega La de la guadaña Suplicando a la cruz Y suplicando a la cruz Se llama esta bella canción Que escucharemos En la versión De Don Edmundo Rivero Adelante Continuamos en la venganza Será terrible Ya estamos en Buenos Aires En el auditorio De Radio del Plata Afuera llueve Adentro no Si lo veo ¿Qué pasó? Salió Fui a darle comer al caballo Salió Aquí nos han regalado Unos productos sanjuaninos Muchas gracias Martín Que dice que es de San Juan Y que arranca su cumpleaños así Con este programa Qué cosa Le pido perdón Por no estar en situación De fetejo Usted sabe que estoy aquí En este momento Estoy sentado en el piso Para que los oyentes Se den cuenta A medio desmayar Bien Señoras, señores Este es casi el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Viaje con su novia A hacer pesca de aventuras Pesca Qué lindo En el Pacífico Sur Cuántas ganas que tenía Estoy hablando del tiburón Su novia va a estar De la raya Sí, señor De todos los peces Las feroces Difíciles de pescar Miren cómo está Dorio Todo salpicado Ni siquiera se va a tirar la línea Hay peces que salpican mucho Exacto Sí Hay novias que también Lo hacen lo propio Bueno De todos modos Para hacer esa travesía Usted tiene que ir Buenas tardes Tiene que ir con personal especializado Naturalmente Con equipo Nosotros ponemos El personal especializado ¿A usted lo pone? Y usted pone la novia Sí Claro Son Gente que Se ha criado Pescando Perlas incluso Sí Pescatores de perlas Sí, cómo no Pero mire Mi novia tiene muchos bemoles Ah, la conozco ¿Qué tiene? Bemoles Tiene muchos bemoles Y algunos ha tenido El sostenido sutil Me parecía Y más Qué linda que es Y Es un poco más llevada O sea que Con cosas No le puedo ir con cualquier cosa Por ejemplo Lo único que no le podemos permitir Porque nosotros Tenemos una autorización De Greenpeace Claro No le podemos permitir A su novia Por más que lo desprecie a usted Sí Que para hacerle notar Ese desprecio Maltrate A los animales Claro Como por ejemplo La medusa El aguavivas Sí El aguaviva La ballena franca O lo que sea Pero no vamos a pescar aguaviva Sí, van a pescar Toda clase de pescados exóticos Pero no es un pez A pescar lo que se deja No Vive en el agua Muere en el agua Sí Luego que es un marinero No señor Pero no es No es un pez el aguaviva ¿Dónde tiene las branquias Las escamas? Por más que no sea un pez No vamos a tolerar que su novia Lo maltrate Su color de De que no es un pez Maldivada Martiriza a nadie No, no, no Martiriza Ahora Mira el aguaviva ¿Cómo? ¿Ve? El aguaviva ¿Tiene ojos? Es para lo que hay que ver Sí Bueno Si no se ve nada Prácticamente no hay nada El fondo del mar es un lugar Que yo pescado me dejo pescar No señor Por eso flote el aguaviva ¿Ve cuando sale? Abajo La riqueza de los mares Es un mundo aparte Nosotros por ejemplo Vamos a la barrera de Coral Ahí está Y ahí agarramos Con un martillo ¿Qué? Sí Empezamos a romper Y a juntar Para hacer cajitas Cajitas o prendedores Recuerdo de Mar del Plata Sí Pero usted no tenía Autorización de Grimpis Pero nadie sabe Que el corral es un animal Los de Grimpis lo saben No, bueno Va a depredar eso Grimpis no se No se molesta por ninguna piedra Claro No se molesta por ninguna piedra Pero no se Está acostumbrado por su novia Señor, por favor Además El coral no es una piedra Y mi novia tampoco Le aclaro Pero más o menos Ahí hablan los dos Lo que más me gusta a mí Es la raya ¿La raya? La raya ¿Y por qué le gusta? Es difícil Porque es un animal Peligroso si se quiere Pero bello Pero bello ¿Es bello? Es bella Sí, la raya Usted la puede forrar La raya Y le queda ¿Y con qué la forra? ¿Con papel araña? Con papel canson O con papel Con papel raya La hace inflable Y es un barrilete La hace rige Y es un paraguas En la Polinesia ¿Cómo le va? Sí Los niños En vez de remontar Barrilete Remontan raya Le ponen unos tiros Un piolín Le hacen sostener La raya Por un amigo Por un amigo o el papá Soltala Gritan Sale corriendo Y la raya Dale que colea Pero le levanta Abuelo Le levanta Abuelo Es decir Para ellos Lo que nosotros Consideramos un barrilete Es una raya Por los vientos alicios Ahí sabe como Ahora Usted me acaba De decir Insisto Con el tema De Greenpeace Que tiene una autorización Y me cuenta Muy sueltito De cuerpo Gracias Esto que hacen Los niños Los niños indonesios No Polinesios Los polinesios Polinesios La raya tampoco Se queda atrás Sí ¿Por qué? ¿Qué haces? La raya Tiene Sí La raya Es Digamos Un animal Peligroso O peligrosa Claro Tiene justamente En el extremo De su cola Sí Un aguijao Sí Un aguijón Sí Venenoso Pero venenoso Es venenoso Y eléctrico Es todo junto Es mortal Es un aguijón Deleterio Ahí está Pero Eso A usted por ejemplo Entra en contacto Cárnico Pongamos Con Con su novia No Con la raya Señor Bueno Póngale H No Póngale H No señor Con la raya Raya Sí Y ¿Ya se envenena Cuánto tiempo tiene Para pedir auxilio? Ya lo envenenó Son 10 segundos Por eso Es proverbial Que las madres Cuidado Cuidado con la raya Porque te podés envenenar Sí Y hojan No sé cómo se llamarán los niños Bueno Y hojan no sé Ahora ¿De dónde la agarra entonces? ¿Cómo de dónde la agarra? Claro ¿La raya? A la raya Si la tiene que agarrar ¿De dónde la agarra? Porque uno atendería A agarrarla de la cola De la nariz Tiene dos orificios Superiores Que para el niño polinesio Que está acostumbrado Es muy fácil Pone el pulgar Y el índice En los dos orificios ¿La raya qué hace? Cuando le tapa la nariz Se desmaya Y ahí lo llevo Claro Ahora Es como una Como un bolo Como una bola de bowling ¿Quién? Y la raya Le subió La raya Completamente chata Señor Pero le mete Le mete los dedos No El señor le mete los dedos La raya Es como un cuaderno Así Es como si no hubiera visto Nunca una raya Caballero No Pero usted me acaba de decir Que le mete los dedos Como si fuera una bola de bowling Dos O tres Y que Dos Le queda uno afuera Y por si acaso No pero yo quisiera hacer Que sería Además otra cosa La raya La raya Si se come Si señor Si se come Es el alimento ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? Milareza ¿Cómo se come una raya? Como quiera Así No Si no ¿Cómo la prepara? Es más fácil de comer Que una raya Claro Le mete un pan arriba Y otro abajo Ya tiene Tiene vocación de sándwich La raya No hace fiambre Señor Señor Me parece que Todo esto es un acto de crueldad Con la pantalla de gris Si usted Tiene por acto de crueldad La supervivencia Para comérselo No No dijo eso No sea más expresivo Pero tengo miedo de morir ¿Vos sos vegano por ejemplo? No te veo cara de vegano No señor No soy vegano Pero bueno Ya que nos sacamos las caretas ¿Perdón? Ya me parecía Que solo podía hacer una cara Caballero Ya que nos sacamos las caretas Yo quiero hacer Cacería de tiburones Bueno Pesca mayor ¿Y cómo? Pesca mayor ¿Pesca mayor? Sí Esto lo Lo hacemos directamente Con arpones ¿O cómo lo? ¿Quién es arpones? No ¿Cómo arpones? Con arpones ¿Y qué le va a hacer una travesía de tiburones? Al tiburón se lo pesca El clásico Claro ¿Qué? ¿Con anzuelo? Anzuelo Con mosca Con mosca Listo ¿Y qué? Porque el arpón se te puede volver en contra ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiburón Hace como los yudokas Claro Aprovechan la fuerza del otro A su favor Ahí usted lo ataca con el arpón Y el tiburón Aprovecha la fuerza suya con el arpón Cuando quiera acordar Vuelve a su casa Con un arpón ensartado Ya lo ves de pescar tiburones Le pasó al capitán Ajá Eso ¿Qué? ¿El tiburón usó la fuerza de él? Sí señor Sí señor Pero el tiburón ya está clavado Si tiene el arpón clavado Sí bueno Pero lo arrastra usted al fondo del mar Claro Fuiste Pero ¿Por qué no suelta el arpón usted? Ah porque ¿Cómo? Estoy a pescar Ah que vivo Con generosidad somos todos buenos Es bueno señor Digo frente a alguna emergencia así Lo suelta Apenas usted siente un tirón Larga la caña No va a pescar nada compañero Nosotros eso sí Nos quedamos con todo el producto de la pesca Sí claro Sí pero señor Uno tiene que ir con un trofeo de pesca Le dejamos una foto La foto señor La foto Va a incluir a la foto El señor fotógrafo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado ¿Qué tal? Mucho gusto Le saca la foto Incluso si no quiere ir a pescar ¿Cómo? Justamente tenemos Tenemos fotomontaje acá señor Tenemos un fotomontaje con tiburones o lo que sea Y se ahorra un disgusto a lo mejor Miren lo que tenemos allí ¿Ve que es una especie de panel de madera con un agujero en el medio? Pinta la raya ¿La ve? Sí pero está un poco Está pintada Yo no voy a poner la cabeza ahí Ahí Y listo Pero ¿Y usted? ¿En qué agujero lo pondría mi nombre? Señor Cada uno es dueño Cada uno Hay distintas formas de pescar Sí Ahora me parece que es a todas luces artificiales Es muy notorio que uno no está pescando en ese lugar ¿Quién se dio? Jamás recibo una protesta Ahora ¿Qué hace por ejemplo una pizza ahí al lado de la raya? Aplíqueme por qué está pintada ahí una pizza No es una pizza Es otra raya ¿Esa es otra raya? Una raya con condimento No es una parada para comer Pero no Si hacen rayas a la napolitana La napolitana Me parece Me parece raro Además yo quiero pescar Yo quiero vivir Tener la experiencia Le conviene pescar rayas pequeñas Rayitas Los hijos Segmentos Guiones digamos Pequeños segmentos ¿Pero se llaman segmentos? Se llaman segmentos Sí ¿Los pichones de raya? Sí, los pichones de raya se llaman segmentos Uno les pone A los niños le ponen nombre A B A B A B A los niños más grandes son la hipotenusa eso Pero está bien Bueno ¿Qué valor tiene hacer una travesía de tiburones? 200 mil dólares Sí Masiva ¿200 mil dólares? Sí Me parece un poco salado Y si es el mar señor Claro Me parece demasiado No sé Mire Yo tengo acá Para entregarle el efectivo ahora Sí Vemelo Constante y sonante Sí Tengo 700 pesos ¿700 pesos? Sí Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja 800 Ja, ja, ja 780 Y no se habla más del asunto Bueno Vamos a tener que hablar Sí Bueno ¿Nos embarcamos entonces? Última sí Nos embarcamos Ya están barriendo El barco Los restos del anterior Te hicieron Sí Tiene que tener cuidado No sentarse en el borde Ah Pero ¿cómo? Esto no está firme Sí Está firme Pero usted no Claro Pero a mí Me enseñaron que cuando uno pesca a babor El otro está a estribor Y va nivelando Usted está hablando de cosas que no sabe caballero Acá el babor, estribor son todas leyendas ¿Cómo leyendas? Son mitos urbanos caballero No, ya es todo eso Ya pasó En la época del submarino atómico Babor, estribor, bajel Sí Popa, proa Popa, proa Sí, bra, muerta Gavia, sol Nácar, taco Soyado Todo eso Y Yuya Se han perdido Por no hablar de las garcias Y no le digo más Sí, claro Sí Muchos servicios militares Sí Sí ¿Qué va a ser? Servicios Esto no es un submarino atómico Buenas tardes Sí, es un submarino Pero descapotable Sí Amuflado Pero se parece Era un submarino Pero bueno Como ahora no hay necesidad De navegar oculto Porque vamos a pescar Sí, claro Bueno, entonces Aquí lo veo Pero esto es un submarino De combate Militar No, no Le sacamos todos los cañones O como se llama Salva esto rígido que ve acá No, no, no Esto, esto Ah El periscopio ¿Qué quedó? ¿Y un periscopio? ¿Para qué lo quiere? El periscopio, efectivamente ¿Para qué quiere un periscopio? Para observar Lo pongo para abajo Para allá No se puede observar los planetas desde acá ¿Cómo que lo ve? Está enfocado para arriba, señor Pero bueno Bueno, me parece una experiencia Un condimento interesante De la expedición Ir en un submarino ¿Qué lo cortó esto? ¿Lo mandó a cortar? Lo cortamos por la mitad Sí Y una lona por los días de sol Claro Con la manija esa Lo envolvemos ¿Va a ver cómo le gusta la loca Cuando la lleve? Bueno Poniéndolo a 780 pesos Sí, sí, lo hacés Bueno Cuéntelo Cuéntelo ¿Su novia dónde está? Allá viene mi novia Mire Con razón Sí, claro Devolvele 20 Vení, Matilde Vení Te presento al señor de la travesía ¿Cuál es su nombre? Nelson es el señor Yo también somos hermanos de Nelson Yo no sé si voy a poder embarcar hoy Vayan embarcando ustedes con mi novia Bueno Y yo me sumo Me sumo al grupo más adelante Yo la llevo a usted, por favor Sí No, no, no Llévela a usted Pero, ¿está seguro que quiere pescar? Mire que los pescados son muy Sí, sí Finos Sí, 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 ya podés desnudarte Sí Bueno, lo espero mañana, señor Mañana estoy por aquí entonces Bueno Que tengan buena pesca ¿Se dice algo como un buen augurio para la pesca? Como en el teatro se dice ¿Se dice igual? Sí Yo decía mar Bueno, pero suena porque la gente pronuncia mal Soy de parecido Mar Bueno Por favor Listo Muy bien Muchas gracias Me voy, chau Sí, tal vez ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí Tenemos su dinero Su novia Sí Al nuevo flojo de carnada Sí Él no sabe que somos piratas No Ni siquiera tu parte le llamó la atención O sea Estamos en una situación muy favorable Como para engañarlo Pero justamente Es más Creo que es casi nuestro deber Porque nos lo dejó Claro, claro El único problema es que vos hablas muy fuerte ¿Te parece? Sí Escuché todo Te dije Otra vez No podemos cometer un crimen Un simple crimen Sin que vos estés ahí con esa bocota Oh, no, no Lo vamos a matar a todos No me di cuenta que era paticorto Parecía que ya se había ido Es uno de los gansos más fáciles que hemos tenido Lo que yo esté es un fingimiento Es una metáfora Es una metáfora para estimular a los viajantes Así como me ve yo soy perfecto Bueno, nadie es perfecto, señor Perfecto Se queda para mí Señor, quiero decir que soy la ley en el agua Ah La ley en el agua nunca escuché esa metáfora ¿A qué se refiere? A que tengo poder de policía sobre ustedes ¿Ah, sí? Y que en este momento los puedo llevar presos Los voy a llevar presos Usted es la policía, hablando mal y pronto La policía en el agua Ajá Ah, quiere decir que si yo salgo del agua Usted no puede hacerme nada Bueno, pero nosotros hablamos con las otras fuerzas ¿Qué otra fuerza? La policía La policía seca ¿Cómo que no? Acá es la ley del más fuerte Sí En la selva impera la ley de la misma Pero esto no es la selva Pero casi No importa, pero sí En el costado, todo selva Sí, señor Todo selva, sí, aquí Ahora, dígame Siempre quise conocer a piratas, ¿no? Sí Sí Cara a cara ¿Cómo es el asunto? Disculpe si no le doy la madre Digo Sí ¿Qué quiere? Para empezar, digo ¿Con cuánto se entra? ¿Cómo es el...? ¿Con cuánto se entra? ¿Usted se cree que esto es asilo de soplar y hacer botellas? No Tiene que poner un dinero y después demostrar Le pagué 780 pesos No, no Con eso no tenemos ni para empezar Ni de pum que entra Sí Y después tiene que ser Tiene que acometer una acción que nos demuestre a nosotros Que está dispuesto Claro Señor, les acabo de dar a mi novia Oh, qué bien Escúchame Eso es de cómodo nomás Y bueno, ¿qué acto tendrías que cometer? ¿Un acto heroico? Bueno, por ejemplo Tomar usted solo Un bajel extranjero Claro ¿Y pasa por aquí? No Ahí va el señor ¿Qué quiere todo servido? No ¿Y ustedes cuántos...? ¿Usted tomó barcos? Nosotros somos los piores que inventamos este negocio Sí Ah, bueno Que no pusimos nada Ahora, es raro acá Yo no sabía que aquí en la bahía de San Boromón había piratas Es la primera vez que escucho Sí Hay piratas Pero lo mantenemos bien oculto para no destapar el área de la vispera ¿Y cuál fue el último de tesoro descubierto? Eh, 1930 Sí Afanamos un micro en la costera criolla Llovía, así que era territorio nuestro este Pero son delincuentes comunes ustedes Señor Sí, señor ¿Qué son? ¿Qué son chorros que están acá en la bahía de San Boromón? Llamalo como quieras, viste No, llamalo H, señor El barco tiene algo de común Porque repartimos la plata Tenemos, poseemos todo en común Claro Como los amigos Sí Gracias Pero Pero ustedes son dos Y sí No, porque no conocés a los otros Somos la superficie nosotros ¿Y dónde están los otros? En Abajo del barco Abajo del barco, sí Bueno, pero ¿y el barco dónde está? Porque yo lo que veo aquí es un... ¿Vean que es la luz? ¿Cuál? ¿Esa? Sí Sí No es Ah, me parecía No, el otro barco está 5.000 kilómetros de aquí Mar adentro Pero En aguas internacionales Para que nadie nos venga a prepotear 5.000 kilómetros de aquí Más o menos Casi Casi en el ácido Si dice 5.000 Dice 200 Claro Ah, bueno, no 201 Porque Si no está Dentro del mar argentino Claro Sí, claro Bueno, ¿quiere ser de los nuestros? Y la verdad es que mire Bueno, lo único que sé hacer es un puesto de cocinero Sí El Capitán Cook Mire que yo lo... Lo único que sé hacer es sándwiches de raya Bueno, no importa Ya vas a aprender Estoy dispuesto a comer todo eso A ver, hace algo Mire, por ejemplo, pongo un pan Ajá Otro pan Muy bien Otro pan A ver Y Y En medio Ajá No sos ningún tontito Una raya Un pedazo de raya No, no se da a comer todo Mátalo Ya mismo Mátalo, sabe demasiado Has demostrado Puede ser muy peligroso un hombre así Sí, sí Te vamos a someter a la ley de los piratas Que consiste en pasarte por la quilla O algo así Señores Todavía no les mostré el mapa del tesoro ¿A verlo? Fíjese 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 aquí ¿Qué es esto? Dice Villa Hortusa Avenida Triunvirato Ajá Mirá Hay una cruz ahí Después viene No, pero mire este otro mapa, señor Del otro lado Ah, está bien Ah, está bien Cranda, jiribones Del otro lado Ah, del otro lado A ver Ajá Muy bien Aquí se dice que hay un galeón hundido Un Un galeón Ajá Con tesoros de la corona espaliola El tesoro está engañado Engañado o no Enterrado Está así O basta con que el galeón esté hundido No, está Hay gente que hunde en el galeón Y saca el tesoro Y después lo entierra Para hacerlo más No, es que no sabemos bien No, es que no sabemos bien dónde está Ah, no sabemos No, tenemos el área, señor Mátalo Tengo el dato Vas a volver a pasar por la quilla de vuelta Sí Ignorante Tengo el dato Pero la que nos puede orientar Es Matilde ¿Matilde? Ella sabe la ubicación exacta del tesoro Me temo que esté ocupada con la tripulación en este momento Como verá, poco me importa mi novia Sí Ella nos dijo lo mismo Pero sí el tesoro que guarda adentro ¿Adentro es su novia? No, señor Perdón Es otra metáfora Ahí está Harry Belafonte, nuestro validero ¡Harry! Matilda Ella podrá conducirnos hacia el gallón hundido Claro que sí Sí, la dando, claro Repartiremos la fortuna Seremos ricos Y bueno, al menos yo sí Mátalo Vamos ya ¿Le parece entonces? Vamos ya Vamos con ella ¿Qué es ese barco que se acerca? No lo sé Estoy tratando de ver cuál es su gallardete ¿Su qué? Es el barco De un pirata Sí Sí El capitán Itch Otra vez Es el terror de los mares Huyamos Esperen No intentes negociar nada con él Nadie que haya hablado con él sale vivo Creo que puedo hablar con el capitán O al menos sumarlos a nuestra misión Claro que cada vez hay más para repartir Sí No me está gustando nada esto No Matémonos Matémonos Pausa Punto AR En La Venganza Será Terrible Sitio Oficial O por Twitter En Arroba La Venganza Radio Continuamos En La Venganza Será Terrible Estamos en la ciudad de Buenos Aires Ya aquí en el auditorio de Radio del Plata En la calle Gorriti 5963 Mañana también estaremos aquí Y así Sí Entre Rabiñani y Arevalo Sí señor Bueno Tenemos mensajes de los presentes Sí por favor Este por ejemplo que dice Negro Venimos desde Costa del Este Llévanos a pasear en tu auto por la ciudad Le piden Martina y Santiago Hola Me gustaría muchísimo Y después aquí tenemos otro mensaje que dice Te agradezco Le mandes un saludo a Gabriel y Elena de Montevideo De parte de Rocío Enoja compartir ¿Dónde están los que manguean el pasillo? Se han ido señor Se han subido al auto 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 Una corruptela Sí señor No te puedo contar ¿Qué tiene por ahí? Aquí Ceci pregunta ¿Es posible que la inflación sea consecuencia de la venta masiva de los productos inflables? Sí señor Venta masiva Esa es la famosa inflación ¿Dónde está Ceci? Hola Ceci Muy bien Muy astuto de su parte Dolina, acá le dicen con una confianza innecesaria Mr. K Se lo pide ¿Podés tocar, si no me quieres más, para la lujuriosa Dayana? ¿A dónde está la lujuriosa Dayana? ¿Eh? Y no está Está el tiempo que se la dedica Por algo lo dejó La lujuriosa Dayana Lo que Llega la mano y esconde la piedra Está con Matilda la lujuriosa Dayana Lo último que hace es escuchar la radio La lujuriosa Dayana Hasta ahora No puede levantar la mano, evidentemente Pero yo no tengo más ¿Le parece que llamemos al sordo, por ejemplo? ¿Viva el sordo? Y ya siga Ya siga Al auditorio de Radio del Plata Nuestro querido Nunca bien condenado Maestro Maestro El sordo Sordo Arnaldo Ganser Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro En la voz de Manuel Moreira Muy bien Maestro, son muchos los pedidos ¿Cómo le va a morir a tanto tiempo? Lo veo muy taurino Así para Sí De algún modo Sí, sí Como los cuernos Maestro, lo dijo usted Aquí le piden para alguien llamado Rabbit Love Los ejes de mi carreta ¿Por qué no encarazó los ejes? Me llaman abandonar Me llaman abandonar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretengan Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretengan No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar De miedo hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Muy bueno, maestro Para María le piden Lejana tierra mía ¿Quieres que la agatemos? ¿Puedo probar? ¿Moreira? Lo veo bajando ahí del barco A la tercera cubierta A ver, a ver, voy a tratar de hacer Incluso esto, mire Discúlpeme No, no ¿Do sostenido? No, do sostenido también Le metí una traje Lejana tierra mía Bajo tu cielo Bajo tu cielo Quiero moriré un día Con tu consuelo Con tu consuelo Y oír el canto de oro De tus campanas Que siempre añoro No sé si al contemplarte Al regresar Sobre el reino Llorar Silencio de mi aldea Que solo quiebra la serenata De un ardiente romero Bajo la dulce luna de plata En un balcón florido Si oyó el orgullo De un juramento Que en la brisa Llevó con el rumor De otra juita De amor Siempre está el balcón Con su flor Y su sol Tú no estás Faltas tú Tengo mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro En mi noche sin sueño Con las pupilas Llenas de asombro Dime Trellita mía Que no son vanas Mis esperanzas Bien sabes tú Que pronto He de volver A mi viejo Querer Muy bien maestro A ver aquí le pedían Barrio Río para Martín Tengo a primera vista Para Nelson y Gaby Elija usted Para Nelson y Gaby Que son amigos míos Le voy a dedicar A primera vista Que me la pidieron Música Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temble, cuando tuve coraje llamé Cuando llego carta al abrir, cuando ya salí queita baile Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron balas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me pedí, en cuanto te vi me enamoré Cuando me llamó allá fui, cuando me llamó allá fui, cuando me llamó allá Ya, 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 ya Oh, 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 oh Hace rato que te noto que estás triste Muchachita juguetona en pispileta Has cambiado, ya no eres tan coqueta O a las flores primordiosas de un altar ¿Qué te pasa ante ese engaño que ha sufrido? Las espinas de una rosa te han herido El amor que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tu violeta Y tus bucles dorados que princesas Anhelar desde que se adivinan Más lámina tiene amigos insondables Hay caminos del letrín transitable Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Qué bien Muy lindo, maestro Acabamos de estar en un tema cuyo título es Íntimas Si no me equivoco A ver, le piden acá a Manuelite algo de Silvio Supongo que será una canción de Silvio Y es de Silvio Rodríguez, ¿no? Y no otra canción No de Silvio Soldado Tómalo como quieras Ok Una mujer se ha perdido Conocer el venido y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perrón ladrando a la luna Como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes No llegan a amores Ni a historias se quedan ahí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Y el maestro Me piden aquí Para la princesa desmolada Le piden coplas del valle Esta zambita andariega Viene llegando Y se metió a la rueda Como jugando Y se metió a la rueda Como jugando Ven que bailemos la zamba Repiqueteata Que ya se oye un bombisto Por la quebrada Que ya se oye un bombisto Por la quebrada Vengo desde Aymogata Para la piriquita Traigo una flor del aire De la lobita Pa' mi tío Ganteña Mi dianchurita A ver Bueno, ya que se trata de insectos Vernáculos La mariposa Pero que Voy a sacar esto Ajá Porque es mejor hacerlo en La mariposa No el tango La mariposa Sino El estilo El estilo El hermoso estilo Que se llama La mariposa Bien Tiene muy lindo color La mariposa La mariposa La mariposa liviana Mil encantos La mañana La estrella tiene punto Perfume tiene la flor Misterio la fuente pura El campo tiene dulzura El viento canciones suaves Dulce por que no la sabes Yo solo tengo amargura Entre sus flejos la aurora Entre sus flejos la aurora Tiene mil encantos presos Dulzura tiene los besos de la mujer que se adora La guitarra cuando llora La guitarra cuando llora También tiene su terneza La noche tiene grandeza Que en sus tres pones estampa Lindura tiene la pampa Yo solo tengo tristeza El amor Muy bien Para nuestros amigos de Sauce, Perugorría y Yataí en Corrientes Le piden kilómetro No, no. No, no. Bueno, Moreira, ¿por qué no se canta algo de su disco Niño? ¿No tiene algo así... Pequeño. Bueno. Una muestra. En Re. Tenemos una afinación rara hoy, acá. Es la humedad, es lo mal que hace esto. Ahí va. Mueve sus alas y así como bien se van. Cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibusteros de la paz, relampagueando estereocópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Quedó su estela camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó. Con esa danza que mi poesía salpicó, con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta al corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Como el calor que me abraza el alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picazón. Pero no soy tanto, no soy la flor. O el picazón. El picazón. Porque no soy la flor. O la flor no soy la flor. O el picazón. Mar arriba lo aunque demasiado, no soy la flor o el picazón. Pero no soy la flor. No soy la flor o el picazón. Nos vamos, mañana nuevamente aquí, sí, aquí. Sí, aquí. En silencio el corazón, dice y suspira, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Adiós, maestro.